Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer, el tiempo no hay para perder. Directo para Tezontepec, Galdama, para el amigo Coronita de la empresa Transportes Pérez. Voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz, luego me voy como un perreño, siempre alerta por si hay algún burro o un buey. Aguas, calientes y su feria de San Marcos, adiós paizanos. Estuvian fiel, en verdad.